Buenas tardes, este video es para un pequeño consejo de como evitar que las gráficas cambien su formato cuando actualizamos alguna serie, esto generalmente pasa en las gráficas de Vadas fíjense aquí, tengo esta gráfica de Vadas que si actualizo la serie cambio el formato si hago los formatos aquí lo quiero, veo en el rojo en el azul, o más espesa y actualizo el el rango, fíjense, cambia de color cambio un poco nomás tengo amarillo para evitar esto tengo que ir a File Options estoy en Excel 365 pero el procedimiento es el mismo hasta Excel 2016 entonces están en las opciones de Excel se van a avanzado buscan Char la sección de Char y deshabilitan estas dos opciones Properties Follow Char la tapón y Proport y Follow seguir en español las dos opciones las que deshabilitan ok no me acuerdo si tenemos que reiniciar pero probemos le voy a dar el formato solo amarillo y dinero ahora voy a utilizar la serie fíjense mantiene entonces eso es lo que tienen que hacer para evitar que cambie el formato de su gráfico que tienen que pasar sin lado bien de hacer ok espero que les sirva gracias gracias